Buenos días, gracias por estar con nosotros. Ya lo habíamos anunciado y tenemos con nosotros a Jimenita Enríquez. A propósito de esta entrevista, espero que tengan mucha atención hasta el final, porque es algo interesante para cómo nos estamos desenvolviendo hoy en día. Hay muchos que decimos que no hay oportunidad de trabajo, pero a través de esto, de lo que vamos a hablar, usted tal vez tendrá una oportunidad justamente laboral de esa que está buscando. Hablamos hoy con Jimena Enríquez, quien es jefa comercial de Fénix Sec, y el tema que vamos a tratar es la gestión de la seguridad privada. Pero antes, pues vamos a darle ese caluroso saludo de buenos días desde acá, desde Manaví. Buenos días, Sober, muchas gracias. La ciudad al día, sí. Gracias por este espacio que nos brindan a nuestro centro de capacitación Fénix Sec. Mi nombre es Jimena Enríquez y hoy lidero la jefatura comercial a nivel nacional de nuestro centro de capacitación Fénix Sec. Gracias a los radioescuchas que están en este momento, en esta mañana calurosa de mucho, de mucha expectativa, ¿no?, del querer escucharnos, saber qué ofrece Fénix Sec, no solamente a ti, sino a tu familia, porque esta oportunidad laboral te beneficia a ti y por ende a tu familia. Gracias, Sober. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué es Fénix Sec? Para entendernos un poquito más y ahí vamos desarrollando un poco más abiertamente el tema. Gracias, Sober. Fénix Sec. Somos el mejor centro de capacitación en seguridad privada. Formamos los mejores profesionales, hombres y mujeres con una visión diferente. Es requisito ser mayor de edad. No necesitas ser bachiller para obtener la licencia de guardia credencial avalada por el Ministerio de Gobierno. En esta temporada de pandemia se están desarrollando de forma virtual, hay una forma presencial. ¿Cómo se está manejando todo? Muy bien, Ober. Como usted sabe, por temas de la pandemia, no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial, somos muy respetuosos, cumplimos los lineamientos de nuestro ente rector, el Ministerio de Gobierno. Nos ha indicado que la capacitación es en forma virtual. Ningún centro de capacitación en seguridad privada puede llamar a los estudiantes al salón presencial. Está prohibido. La capacitación es en forma virtual a través de la plataforma Zoom y Edmodo. Un mes te capacitas y obtienes la licencia credencial profesión avalada por el Ministerio de Gobierno. También obtienes un certificado avalado por el Ministerio de Gobierno. Como empresa líder que somos, hemos pensado en la responsabilidad social corporativa y lo más valioso para nosotros es el ser humano. Ustedes, distinguidos clientes, distinguidos estudiantes, y el momento que ya se inscriben en FENICEF, forman parte de nuestra familia. Somos los mejores formando excelentes profesionales en seguridad privada. ¿Quién lo dice? El Ministerio de Gobierno. Lo dicen los otros centros de capacitación. Lo dicen nuestros profesionales de seguridad, quienes trabajan en excelentes compañías de empresas de seguridad privada. Lo dicen nuestros estudiantes y clientes. ¿Cómo funciona todo? Digamos que yo ya contacté con ustedes y vamos a comenzar la sesión de aprendizaje. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Qué tienen que hacer? Muy bien, Obert. Lo importante, cuando ustedes vean a un grupo de asesores comerciales desplegando esos rayos luminosos del color amarillo intenso, color de esperanza son nuestros asesores comerciales, quienes están trabajando a nivel nacional. Se mueven en todo el Ecuador, desde los lugares más pequeñitos hasta los lugares más grandes. Nos gusta realizar un trabajo fuerte en el territorio. El puerta a puerta es lo que nos caracteriza. Brindamos una asesoría comercial informando a los clientes qué beneficio obtienes. El momento que tú ya te inscribes, obtienes todos los datos para que tú puedas seguir la capacitación. Te capacitas con docentes de cuarto nivel. Nosotros decidimos entregar al mercado laboral, como le decía Obert, los mejores profesionales en seguridad privada. Lo importante para el nivel uno es tener la cédula de identidad, el tipo de sangre, una fotografía, tamaño carnet. No necesitas el bachillerato, no necesitas tu título de bachiller. Lo que necesitas es tener esas ganas, esa voluntad de crecer profesionalmente. El momento que tú ya estás inscrito, empiezas la capacitación de acuerdo a la fecha establecida desde el Ministerio de Gobierno, ya que tu información, tus datos están constando en la plataforma del Ministerio de Gobierno y damos paso a iniciar la capacitación. En el primer nivel son siete materias que tú estudias con siete docentes de cuarto nivel. Un mes de capacitación es un mes intenso. Muchos estudiantes están trabajando conectados a su teléfono y están ahí, están participando, están cumpliendo los lineamientos. Realizar los deberes en la plataforma Edmodo y estudiar. Estudiar para tener la profesión no es nada difícil. Antes de la pandemia duraba la capacitación, dos meses y medio era presencial. Hoy dura un mes y es virtual. O sea que si tengo otro trabajo posiblemente también me convenga a veces cuando dices pues puedo ser chofer como puedo ser también un chef o como puedo ser también, no sé, un locutor como yo, un comunicador, porque siempre es bueno tener todas esas opciones. Y ahora en la pandemia hemos visto de que hay que ser multifunción de poder llegar a todos lados. Incluso nosotros tuvimos que aprender a cocinar. Sí, ober, adiós, gracias. Bueno, coméntale a usted, ¿no? Feniseg es una sola familia. Somos el mejor centro de capacitación, es una empresa familiar, somos cuatro hermanos que nos unimos en un solo corazón con este querer de mi madre que luchemos por tener un trabajo que valoremos y demos gracias a Dios de lo que nos da Diosito, ¿no? De nosotros dependen muchos hogares, muchas familias. Es bueno que sepa esto, ¿no? Mi padre, un humilde chofer asalariado que nos educó a los cuatro hermanos, nos dio el tercer nivel a Universidad Central del Ecuador. Luego mi padre nos dio, nos educó, nos dio la licencia de choferes profesionales. Los cuatro hermanos somos sindicalizados. Hoy también tenemos la licencia de guardias de seguridad. Nos ha abierto muchas puertas, a Dios gracias, esta profesión excelente de guardias de seguridad profesionales en la seguridad privada. Se abre esos nexos para recibir, ¿no? Con los brazos abiertos a las personas que quieren obtener esta profesión. Muchos jóvenes, tenemos estudiantes de tercer nivel, cuarto nivel, aprendemos mucho de nuestros estudiantes. Yo también soy docente y es bonito compartir estas experiencias, ¿no? No solamente vas al salón virtual a tú exponer tu clase, no. Del 100% al 90% aportan nuestros estudiantes. Hemos tenido estudiantes con bastante experiencia en la seguridad privada. Un estudiante que tenía 62 años desde los 18 años, guardia de seguridad, pero no tenía la licencia, la credencial para poder trabajar. Y en la empresa eléctrica acá en Carchi le dijeron, si no tiene usted su licencia, no va a poder trabajar. El señor, don José, tenía mucha experiencia, tiene experiencia, pero no tenía su credencial que le avalice ser el profesional que brinde el servicio en el establecimiento. Hoy don José ya es guardia legalmente avalado por el Ministerio de Gobierno. Su hija también es guardia de seguridad, su yerno. Y en fin, esto es una familia que se sigue replicando y las buenas cosas, lo que nos permite crecer como profesionales, como seres humanos, hay que compartirlas. Claro, y qué bueno saber eso, porque ya con esa noción, esas palabras estamos diciendo, pues vamos a entrar en nuestro hogar. Es casi como estar aquí con mi mamá, con mis hermanos, y justamente eso compartir, que haya un feedback de la información, porque ahí nos da la suficiente confianza de poder desarrollarnos más como seres humanos y lógicamente por la parte profesional. ¿Cómo encontrarlos a ustedes? Hay un número telefónico, hay redes sociales, que ahorita estamos con redes sociales. ¿Cómo conectarnos? Sí, a nosotros nos encuentran también en las páginas empresariales, ¿sí? En las páginas empresariales nos encuentran, tenemos a nuestros asesores comerciales. También estamos en Instagram, arroba fenisec-es. También nos encuentran en Facebook, fenisec seguridad privada, ¿sí? Nosotros estamos en donde tú necesites y sobre todo estamos en los corazones de todos los seres humanos. Los ecuatorianos que tienen esta meta, este objetivo de tener esta excelente profesión. También, por favor, apunten el número de nuestro asesor comercial, de nuestro jefe comercial, el compañero Johnny Llerena. Johnny, él es el que les va a atender con una calidad y calidez para esperarles a ustedes y brindarles el mejor servicio. Apunten, por favor. Es el 095-990-1869. Over, no sé si me escucharon. Sí, sí, correcto. Clarito. 095-990-1869. Johnny Llerena, el jefe comercial, en Santo Domingo, en el Carmen y en todos los rincones de nuestro bello Ecuador. Qué bien. Muchas gracias por compartir esa información importante, valiosa, sobre todo para quienes vamos empezando un año y a veces estamos diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, aquí tenemos la oportunidad para poderlos contactar. Lógicamente, ahí pueden contactar por las redes. Ustedes ya se organizan su tiempo. Ya hemos dicho que es virtual, así que tranquilamente puedes desarrollar otro trabajo y poder configurar tu agenda para que puedas también participar de este proyecto importante con nuestros amigos de PhoenixSec. Bueno, quiero agradecerte. Gracias por habernos contactado. Gracias por compartir esta información valiosa y siempre estaremos a las órdenes de poder compartir contigo y con todo ese equipo, gran equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, más bien, Obert, agradecer a Dios, ¿no? Somos tan afortunados de que nuestro mensaje está llegando en diferentes medios de comunicación importantes como es el de ustedes, La Ciudad al Día. Agradecerles por este espacio que nos brindan y ya formamos parte también de la familia La Ciudad al Día y de igual manera ustedes forman parte de nuestra familia PhoenixSec. Como les digo, mi nombre es Jiménez Enríquez. Dios, la vida y mi voluntad me han permitido estar liderando la jefatura comercial a nivel nacional. Qué importante esperarles a ustedes con los brazos abiertos, no desmayen. Esta profesión les va a brindar una excelente oportunidad laboral, no solamente en el ámbito de la seguridad privada. Tengo una estudiante que fue parte de nuestro salón, hoy ella trabaja en Petroecuador, es supervisora del tema de estaciones de combustible por la licencia de guardia de seguridad. No te limites en capacitarte, no te limites en tener más profesiones, ya que tú vas a ver que todo lo que es prepararte, crecer profesionalmente, te va a brindar excelentes oportunidades. Estamos esperándoles, vengan, para que formen parte de nuestra familia PhoenixSec. Muchas gracias, Oven. Muchas gracias, un buen día y un buen fin de semana, ¿no? Bendiciones y gracias por el espacio, ¿sí? Volveremos a encontrarnos en otro momento y ya muy pronto estaremos allá en el Carmen y en Santo Domingo para estrecharnos las manos, los brazos y poder seguir adelante brindando este espacio a mucha gente que necesite, en verdad. Gracias, Oven, por preocuparse de su gente. La ciudad al día se preocupa de ustedes, de que tengan esta profesión de calidad y les brinde una oportunidad laboral. Gracias, Oven. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.